Con la intención de homologar los procedimientos que marca el Sistema Nacional de Seguridad, elementos de la Policía Municipal están siendo capacitados para que sepan cómo conducirse cuando se presente algún delito. Beatriz Ortiz Martínez, quien es la encargada de dar esta capacitación, comentó que esto sirve para que se cumpla con el debido proceso y así puede existir una mejor coordinación entre las corporaciones policíacas. Sí, porque precisamente la preservación del lugar de intervención para efectos de la investigación pues resulta totalmente relevante en eventos donde haya ocurrido hechos criminalísticos, llámese desde un robo hasta lo que pudiera ser, a lo mejor la pérdida de la vida de alguna persona, no sé, a lo mejor incluso un vehículo que se reporte como robado, algún transeúnte que sea vulnerado en alguna circunstancia, pues hay protocolos de actuación precisamente que ya están establecidos de manera homologada para que los policías pues actúen adecuándose a esa actividad y precisamente pues una, para no vulnerar derechos humanos, en segunda, para preservar, proteger y resguardar el lugar de intervención y los indicios que en él se puedan encontrar porque pues del lugar de intervención se obtiene precisamente toda la información relevante, importante para que el Ministerio Público haga una buena integración de una carpeta de investigación y en ese sentido pues se pueda realizar una investigación ya complementaria pues mucho más, mucho más seria, ¿no? Mucho más, pues adecuada a lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Y es que en muchas ocasiones la falta de conocimiento de los procedimientos ha provocado que haya inconsistencias en las carpetas de investigación, lo cual no permite que se pueda dar con quienes hayan cometido algún delito. La capacitación que se imparte en esta ocasión es en su mayor parte teórica, sin embargo, es importante que los elementos policíacos puedan poner en práctica todo lo que se les enseña en el aula. La falta de capacitación hemos visto que en algunos casos pues ha generado, ¿verdad?, que todo se venga abajo y empieza precisamente desde esta primera actuación, desde esta primera intervención que tienen los policías, ¿no?, como primeros respondientes precisamente. Además, pues esto de realizarlo, digamos, así al aire libre, pues también permite que la gente de alguna manera a la ciudadanía se vaya familiarizando exactamente con este tipo de situaciones y nos dimos cuenta que había gente que sí se acerca, ¿no?, así como que ¿qué pasó ahí? Pero la cinta barrera precisamente ya refleja, ¿no?, que ahí ya no hay qué pasa. Entonces, pues son actividades que a ellos les permiten realizar estas prácticas que finalmente, pues en un determinado momento sí pudieran llegar a aplicar en un lugar en donde se hubiese cometido un hecho delictivo. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.